¿Cuál es tu bien para tomarle la otra vuelta? Ahora le llamo si la luna puede arriba de la bimbo. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Qué fue? ¿Sí? La otra vuelta era el buebo. ¿Uno? ¿Fa mal el buebo? Si, si ha avuto mal el buebo, sí. ¿Tres? ¿Cuatro? ¿Cinque? ¿Sei? ¿Sei? ¿Otto? ¿None? ¿Diez? ¿Ondo? ¿Dobo? 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 ¿. ¿No? ¿Sei? ¿Tres? ¿Sí? ¿La vuelta fuera? ¿Tres? ¿O sea? ¿Sí?